Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Las capturas más relevantes de las últimas horas reportadas por la Policía Nacional Civil. Una de ellas se registra en la 6ª avenida y 1ª calle del barrio La Democracia de Jalapa. Se trata de la señora Florinda Pérez Jiménez, de 47 años. Esto al darle cumplimiento a una orden de captura vigente girada en su contra. Según el informe policial, esta persona era requerida desde el 26 de febrero del año 2019 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa, indicándola del delito de ingresar a la cárcel equipo de terminal móvil, o sea, teléfono celular. Cabe mencionar que la hoy detenida le aparece un antecedente por el mismo delito, de fecha 26 de abril del año 2018. Tras que el joven Jonathan Josué Hernández Pérez, de 20 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el cruce El Casarío La Manzanilla, esto en la aldea La Cumbre, en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. Según el informe policial respecto a esto, al momento de realizarle un registro superficial, se le incautó un revólver con cinco cartuchos disponibles. Manifestó no tener licencia para portar el arma de fuego. Asimismo, se le decomisó un teléfono celular. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de las personas antes en mención, estas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica.